Música Me levanto, le ayudo a mi esposa en cualquier cosa, yo soy muy casero en ese sentido, no soy machista en ese aspecto de cocinar, de lavar platos, en un momento si está terminando de lavar una ropa, y la ayudo a terminar, cosas de la casa, más que todo me atiendo a mis hijos, en un momento si están ellas ahí, me dedico a ellas durante el rato que estamos, en la mañana, ya parte de la tarde que normalmente los microciclos, las horas de entreno de nosotros, después tarde, noche ya es cuando llego a la casa, es igual, compartir con mi familia, con mis hijos, la comida, la cena, en algún momento soy muy de tele, muy de películas, entonces me gusta mucho compartir eso. Todo tipo, pero más que todo de acción, de acción y drama, por ahí, suspenso, acción y drama, es las que más me gustan, o sea, comedia, o sea, soy de mucha variabilidad, y sí, 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 entonces creo que en esa parte, es la parte donde comparto más con mi esposa y con mis hijos. No, sinceramente no, no sé por qué nunca tuve, o sea, no me pareció la idea de tener así, y yo creo que las cosas de la vida uno es con las personas más cerca, no es que la demás gente no sea, pero digamos, hay cosas muy íntimas que uno tiene que estar ahí, entonces yo, ese es mi pensar, ¿verdad? No, no, creo que por eso, más que todo, creo que no, no, nunca la quería tomar. Yo creo que la humildad, creo que la parte de llevarme bien con todo el mundo, de, ¿cómo se llama?, del buen trato con las personas, creo que yo hasta el momento no conozco, así que tengan un enemigo, un enemigo, enemigo. Habrá personas que usted no se lleva mejor que otras, ¿verdad?, pero trato siempre de simular eso, a mí yo creo que la vida es tratar de llevarla bien, siempre en el aspecto, por ejemplo, en la parte deportiva conmigo, digamos, yo soy muy llevadero con las jugadoras, con los profes, incluso aquí, con los compañeros aquí en la federación, creo que si hiciera una encuesta de quién es el más metido de todos, el que más joven, uno de los que más joven, yo creo que sería yo, así, en el buen sentido de la palabra, y que saluda a todas las personas, más bien yo soy de los que piensan que no es posible que usted trabaje en un lugar y no conozca el nombre de un montón de compañeros que trabajan aquí, por ejemplo, ¿verdad?, entonces, yo parto de eso, y tratar de conocer a todas las personas, llevarme bien, y, como digo, la palabra básica es ser humilde y llevarse bien con todo el mundo. Me vacilan porque dicen que tengo que ir con traje entero y todo eso, entonces, yo digo que me van a decir que parezco Nelson Nedo o Tattoo, pero, no, no, yo solamente me visualizo principalmente ahí dirigiendo, emocionado, de algún momento, gritándoles, por decirlo así, de buena forma, a las muchachas, direccionando, como siempre lo he hecho, y, sí, bastante lo visualizo, creo que es un sentimiento muy importante que uno, hasta que llegue ese día, será que ya usted me haga la pregunta, ¿cómo vivió ese primer momento?, pero creo que va a ser algo de mucha adrenalina y todo, ¿verdad?, que es bastante lindo. Gracias.